Hola mis falagos del mundo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien Así que nada, pues la receta de hoy va a ser una mascarilla en la que lo que vamos a hacer va a ser intentar quitar los pelillos de la cara y a la vez la vamos a hacer para que nos blanquee un poco y parezcamos 10 años más jóvenes Bueno, las mascarillas todas son buenas y todas te hacen que no me enrollo más que vamos a hacer la mascarilla, así que dentro vídeo Adiós, gente En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser una mascarilla depilatoria de vello facial Lo podéis usar también en los brazos si queréis, o si no tengáis el vello... Bueno, iba a decir flojo en realidad Esta mascarilla vale también para el vello un poco grueso Y nada, lo que vamos a hacer va a ser dos cucharaditas de leche por un lado Dos cucharadas soperas Otra cucharada sopera por otro lado Una cucharadita de cúrcuma Y una cucharadita de harina de arroz Si no tenéis arroz y queréis usar harina de avena, harina de maicena, pues también lo podéis hacer Vamos a utilizar el aceite de harina de arroz por la sencilla razón que nos va a aportar una propiedad blanqueante Que la cúrcuma también, a pesar, la cúrcuma a pesar de ese color que tiene propio de ella En realidad es un buen despigmentante Irónicamente, aunque tenga ese color, es muy bueno para las manchas de la cara Las manchas solares y cosas así Y luego vamos a echar dos cucharaditas de gelatina Que si sois veganos, pues como digo siempre, pues ya sabéis que podéis sustituirlo En este caso lo podéis sustituir por agar-agar Pero nosotros lo vamos a hacer con gelatina Que la gelatina, aunque es de procedencia animal, como todos sabéis, suele ser de colas de pescado y cosas así Es proteína pura Entonces nos va a aportar una buena cantidad de colágeno La leche nos va a aportar, aunque esta es desnatada Es también de procedencia animal Vuelvo a los veganos Si queréis podéis utilizar una leche de avena, una leche de almendras o una leche de nueces Una leche de almendras estaría bien, bastante estupendamente Y creo que lo he dicho todo, sí A ver, la leche nos va a aportar una sensación más de humedad, más de frescor Y la gelatina nos va a aportar, además, la posibilidad de poder arrancar el vello Porque se va a endurecer Lo que os digo, como es proteína pura Lo que va a hacer, va a ser darnos un aporte de colágeno Y creo que os lo he explicado todo Así que bueno, pues al lío Una cosa que tenéis que tener en cuenta Es que antes de daros esto De daros la mascarilla Tenéis que haceros una buena limpieza facial Podéis utilizar un jabón neutro Os laváis bien la cara Y luego os podéis dar O podéis limpiaros la cara con un agua micelar Con un jabón con un poco así potente detergente Hay mascarillas también detergentes Suena malo detergentes, pero es que es así Hay mascarillas también que te ayudan a limpiar Pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar hoy solamente a esta Y después Lo que tenéis que hacer es lavarlo con agua tibia Que el poro quede abierto Lo que podéis hacer Entre la limpieza principal Y la mascarilla Podéis hacer una sesión de vaos Para que os quede el poro bien abierto Y así la mascarilla haga bien su efecto Lo que voy a hacer va a ser calentar al microondas Dos o tres minutos Las dos cucharaditas Estas de De leche Mientras Mientras mezclamos La gelatina neutra Neutra, eh Que sea Eso no sé si os lo había dicho Que sea neutra Que no tenga ni sabores ni nada Porque las que no son neutras Llevan otras cosas más Llevan más químicos Vamos Vamos a echar dos cucharaditas Dos cucharaditas Que casi casi es el sobre, eh Lo vamos a deshacer bien Y luego ya sabéis que esto La gelatina Enseguida Enseguida cuaja Así que lo vamos a tener que hacer Vamos a decir así Semirápido Bueno, ya tenemos la leche calentita Y esto que se nos ha hecho un poco de grumo Pero bueno, no importa Esto como no va a ser un postre de estos súper dedicados Pues si os queda algún grumillito No importa, eh Importante Que quede lo más Homogéneo posible Pero vamos Sin rayarse La cabeza Como veis ya está quedando ahí ¿Veis cómo se disuelve? Y vamos a mezclar las cucharaditas de arroz De harina de arroz Con la cúrcuma La cúrcuma Procurad que no sea la del súper Porque esa se queda un color Suelen tener tintes Químicos Vamos A lo mejor incluso naturales Puede ser Pero como suelen mezclar Con otro tipo de colorantes Lo mismo queda la cara Que va a desaparecer Los Simpsons Pero bueno Que también se quita, eh O sea que tranquilos Tranquilos todos No pasa nada Bueno Ya lo tenemos todo preparado Y en lo que se va enfriando y tal Vamos a hacer cambio de escenario Ok Pues eso Que lo vamos a probar In situ Que decía el otro Así que hasta ahora Bueno pues ya está bastante sequita Vamos a empezar A tirar Los quería enseñar Para que veáis Espero que sí Que se vea Ahí A ver si se ve Los pelillos que han salido Es más Incluso Alguno de la cabeza Me ha arrancado Como podéis ver O sea que funciona Para que veáis que funcionar Funciona Hay pelos que se vea Hay pelos que veo Todavía que es muy Muy gordo Y muy duro Entonces eso Me voy a tener que repasar Probablemente con el Con la pinza Pero bueno Yo personalmente No me importa La cuestión es que Como la cúrcuma Lo que va a hacer Es ir inhibiendo El pelo Pues a la larga Irá saliendo más flojito Y terminaré Por no tener que Hacer lo de la pinza Así que bueno Así de preciosa Voy a quedar Ahora me voy a lavar La cara Y para que veáis Los resultados De como queda La cara también De blanquita Bueno Creo que se ve ¿No? Me queda la piel Muy lisita Muy fresquita Muy refrescante Y muy suave Como es lo que os decía Como ya sabes Que soy una acelerada Si que es verdad Que por aquí Ha habido algún pelillo Que me ha salido peor Y por aquí también ¿Por qué? Porque no se había secado Del todo Pero como os lo quiero enseñar Todo siempre rápido Y tal Pues siempre me pasa esto Así que nada Que tengáis más paciencia que yo Cuando os deis la mascarilla Lo que sí que he notado Que por ejemplo Los pelos El vello Que es más duro Más fuerte Que sale así muy recio Que esos No han salido Pero sí que es verdad Que bueno Aparte de que Si nos hemos hecho Unos vaos Previamente Sí que he notado Que con la mascarilla Esta Coges luego Una vez que te has quitado La mascarilla Coges el La pinza del pelo Y según te lo quitas Sale muchísimo más fácil O sea que bueno Tiene sus ventajas también Y eso Y seguramente hubieran salido Si hubiera esperado Dos minutillos más Pero como os digo Como soy una acelerada Pues nada Así que nada Solamente tengo que deciros Que Chao chao Que espero que os haya gustado el vídeo Os dejo ya sabéis Ahora aquí Los ingredientes Para que lo hagáis Como queráis Hay multitud De mascarillas De este estilo Para blanquear Para depilar Pero para depilar Hay un montón Y luego Pues ya sabéis Cada uno Lo que más le conviene Según su tipo de piel Según su gusto Y según un montón de cosas Porque por ejemplo Tenéis el método Jalaba Que es el método Tradicional marroquí Para depilarte Más doloroso Pero claro También para pelos más fuertes Es más efectivo Y ah Muy importante Esta mascarilla Lo que sí que es Si pasáis de quitaros pelos De esta forma Lo que es súper efectiva Para Como antiarrugas Y de hecho Las Si os dais cuenta Con una sola mascarilla Las rayas de expresión No las tengo tan marcadas Como cuando hemos empezado el vídeo Así que nada Pues eso Que espero que os haya gustado Que lo pongáis en práctica Y que Seáis muy felices Ven